Mi nombre es Mauricio García. Mi nombre es Monserrat Sánchez. Mi nombre es Marco Livio Arauz Centeno. Me gusta venir de Acerría a tomar café acá porque es café de especialidad. Con este tipo de experiencias yo quiero aprender del vino, de su cultura, conocer un vino, cómo saborearlo y cómo maredarlo. Vengo a La Brasias una vez a la semana porque me encanta su gastronomía. Es rico, pero además me hace sentir como en casa. Yo vengo, escucho el río y me tomo una taza de café. Me da paz. La zona de San Gerardo sabe a trucha, aguacate, a manzanas, a uchua y a un montón de frutas más. ¿A qué sabe? Sabe a Costa Rica. Sabe a esencia de Costa Rica. Para mí Dota sabe a tranquilidad. La gente es muy amable y eso es lo que uno siente al venir acá. Tranquilidad.